Te siento cerca, si es que estás lejos de mí, solo teniendo te a mi lado, soy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sin embargo, pues estoy cumpliendo con el compromiso de subir este video. Les voy a aclarar una cosa. Muchos de ustedes han visto que otros youtubers nuevos o youtubers no tan reconocidos han subido sus videos acerca de Únete el Movimiento. Hay unos youtubers a los cuales nos convocaron para participar y para incentivarlos a ustedes a que suban su video. Ustedes han visto, hay unos que tenemos un saquito rojo, otro negro, pero es un saquito de Coca-Cola. A los que nos obsequiaron ese tipo de cosas, estamos participando en un concurso por dos cupos para ir a Londres. Y el concurso, pues había que incentivarlos a ustedes a que subieran sus propios videos a la página web www.coca-cola.com.co, esa página que está acá. Entonces es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es un video así parecido a este, pero con tomas tuyas. Haciendo un beat musical, o sea, una pista de fondo con sonidos de deportes, así tal cual como lo hice en el ejemplo que vieron en el video anterior. Y bueno, paisanos, básicamente es esto. No olviden seguir rotando la ola por si me quieren seguir apoyando. No hay obligaciones, sencillamente por si lo quieren. Y no me voy, no sin antes regalarles una bendición, recordarles que yo estoy en la nueva televisión, que yo soy Daniel Patiño y estos paisavlogs. Y esperen, pues, el nuevo contenido de nomepagan.com. Chao, pues. Chao.